Hermanos, ahora me alegro de sufrir por ustedes, porque así completo lo que falta a la pasión de Cristo en mí por el bien de su cuerpo, que es la iglesia. Por disposición de Dios, yo he sido constituido mi ministro de esta iglesia para predicarles, por enteros un mensaje, o sea, el designo secreto que Dios ha mantenido oculto de sus siglos. Y generaciones, y que ahora ha revelado a su pueblo santo, Dios ha querido dar a conocer a los suyos la gloria y riqueza, que este designo encierra para los paganos, es decir, que Cristo vive en ustedes, y que es la esperanza de la gloria. Es el mismo Cristo que nosotros predicamos cuando corrimos a los hombres y los instruimos, con todos los recursos de la sabiduría, a fin de que todos seamos cristianos perfectos. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios.